El hombre que se ve en primer plano en el video hace parte del esquema de seguridad del presidente Juan Manuel Santos. Él es quien coordina la logística para la prensa que cubre al jefe de Estado. Un grupo de periodistas al parecer intenta acceder a uno de los eventos del primer mandatario en Cartagena. El hombre les responde que el ingreso es solo para prensa oficial. Una mujer que se encuentra en la discusión le dice que uno de los hombres que está a su lado es de una revista nacional. El integrante del esquema del presidente Santos se aleja pero la mujer le reprocha porque no la dejan ingresar. En ese momento el hombre se devuelve y se percata de que una cámara lo está grabando, por lo que de manera violenta intenta arrebatarle lo que al parecer es un celular. Hasta el momento la presidencia de la República no se ha pronunciado sobre el hecho.